El subintendente Daniel Pemberti y al patrullero Alexander Bueno les cambió la vida con una llamada de emergencia. Ambos llegaron al barrio El Castillo, el municipio de Segovia, para auxiliar a una menor embarazada. Sin embargo, cuando llegaron tuvieron que atender el parto en plena calle. La madre de la menor también participó en el trabajo de parto. Incluso ella misma decidió cortar el cordón umbilical del recién nacido. De inmediato el bebé y la menor fueron llevados a un hospital. Según información de la policía, el estado de salud de la joven madre y de su bebé es bueno.